Les contamos en otras noticias que más de 10 viviendas resultaron afectadas en un incendio que se registró en las últimas horas en Timbiquí, Costa Pacífica del Departamento del Cauca. Con baldes, ollas y todo tipo de utensilios, los habitantes del barrio Las Brisas de Timbiquí le hicieron frente a la emergencia y evitaron que la conflagración se extendiera a más viviendas, en su mayoría construidas en material inflamable. A pesar del esfuerzo, dos casas fueron totalmente arrasadas y 10 más sufrieron daños de consideración. Los habitantes aseguran que no ser por un fuerte aguacero que se registró minutos después de iniciarse las llamas, la emergencia hubiera sido aún mayor. Nos despedimos con esta noticia, lamentable noticia que se registra en la Costa Pacífica del Departamento del Cauca. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.